aún no has decidido en invertir en una unidad de estado sólido o estás buscando las razones para concretar si es una buena opción pues estás en el vídeo correcto créeme con esto podrás tomar una decisión definitiva que afectará directamente el desempeño de tu pc y de paso te daré tres opciones de unidades de estado sólido por las que puedes comenzar las unidades de estado sólido son algo que ya muchos conocemos son unidades de almacenamiento no mecánicas y mucho más veloces de hecho hasta tres veces más veloces y eficientes esto es un cuento que en todo lado te lo repiten entonces dónde está lo bueno bien te lo explico diciéndote las ventajas y desventajas con un pequeño contexto agregado las unidades de estado sólido hacen que windows o el sistema operativo de tu gusto inicie más rápido cómo afecta esto a un pc en las unidades de almacenamiento se instala el sistema operativo cuando se enciende un computador sucede lo siguiente la señal eléctrica que se genera por oprimir el botón de encendido sigue un camino programado hacia la cpu este ejecuta la memoria de la bios y ésta a su vez hace un llamado de lista una vez terminado el cpu carga la información de arranque alojada en la unidad de almacenamiento o sea tu disco duro este pasa la información a la ram y comienza a cargar windows luego en ese proceso se cargan las rutinas de la carpeta prefet que por cierto ya hice un vídeo hace mucho hablando de por qué no debes eliminar el contenido que se aloja en esta carpeta así que no te olvides de ver las tarjetas del vídeo en la parte superior derecha continuemos apenas se cargan todas las rutinas y los servicios ya puedes usar tu pc o sea que si usas un disco duro este proceso puede tardar entre 1 a 2 minutos como mucho siempre y cuando éste se encuentre en muy buen estado y bien particionado con una unidad de estado sólido esto se reduce a un máximo de 30 segundos ahora como que todo tiene sentido cierto cuando ejecutas un programa éste se inicia más rápido la unidad de estado sólido al ser más rápida leyendo porque fue y se pagó su curso de lectura rápida pues reduce el tiempo que se demora en cargar un programa y en tenerlo listo para su uso el tiempo de vida útil de una unidad de estado sólido es mucho más largo no sólo por no tener partes móviles sino porque medimos su vida útil en terabytes de escritura y no en años de uso como lo hacemos con las unidades mecánicas las unidades de estado sólido consumen menos energía y el ahorro de batería se nota es súper útil si eres de los que llevas tu lacto a la universidad o al trabajo guardar los archivos en una unidad de estado sólido es mucho más rápido que en una unidad mecánica no importa si son las fotos de tu ex o todas las temporadas de la casa de papel bueno y como todo no son ventajas y ya hable de las más importantes les diré las desventajas aunque una unidad de estado sólido no se daña por caerse si ésta llega a ser afectada por una corriente eléctrica se muere por completo sin posibilidad a recuperar la información ya que su circuito es la unión del todo por el todo por ende si se afecta a una parte lo más probable es que las demás también sean afectadas en un disco mecánico si es posible recuperar la información ya que éste se divide en dos partes el circuito y las partes mecánicas y ya que la información se almacena en los platos o discos estos se pueden extraer por medio de un proceso algo complejo y así recuperar la información las unidades de estado sólido tienen diferentes tipos de memorias que pueden clasificarse por tipo de tecnología según esto son más veloces y eficientes por ello mismo más costosas según la cantidad de gigas de almacenamiento y su marca para dimensionar el precio por el valor que compras una terabyte de almacenamiento en una unidad mecánica puedes comprar una unidad de 240 gigas en una unidad de estado sólido y ahora por culpa de lo que estamos viviendo con este virus en la matrix los precios se han disparado desde un aumento del 15 por ciento a un 50 por ciento dependiendo la marca y el proveedor recordemos que esta información está basada en el valor del dólar a la fecha de publicación de este vídeo por tanto este precio puede variar por último como les dije al principio les diré tres unidades de estado sólido que son muy buenas para comenzar el keystone a 400 el western digital green y el crucial bx 500 que es el que uso yo todos estos en su versión de 240 gigas prácticamente tienen el mismo rendimiento a nivel de lectura y escritura en cuanto al precio son muy parecidos aunque los keystone suelen ser más económicos pero eso depende del proveedor y la oferta ya que yo conseguí el crucial en unos 28 dólares más o menos entonces si deseas comprar tu primera unidad de estado sólido créeme que es una muy buena inversión siempre y cuando no pagues con un riñón entre 25 a 35 dólares en lo justo por 240 gigas siempre y cuando el dólar no esté muy alto bien espero con este vídeo haberte ayudado mucho también espero que haya servido para resolver tus dudas así que si te ha sido de utilidad no olvides apoyarnos con un bonito me gusta suscribirte si no lo has hecho cualquier opinión o pregunta son bien recibidas en la caja de comentarios recuerda que la comunidad o yo estamos ahí para compartir nuestras respuestas o experiencias nos vemos hasta un próximo vídeo chao pues